Me di cuenta que no necesito respirar para vivir, necesito vivir para amarte y amarte para poder vivir. Pues, ya he entendido eso y se fue. Desde entonces solo me he dedicado a trabajar. Me fui de viaje con Javier a Brasil. Pero no he podido dejar de pensar en ti, ni de extrañarte. De verdad. Yo sé que no es el momento ni el lugar para pedirte que rehagamos nuestras vidas. Pero te propongo que nos demos un tiempo. Y si tú decides darme la oportunidad, pues yo te voy a esperar todos los viernes. En la terraza de las flores, a las once de la mañana. Y no importa el tiempo que te tomes en decidirte, yo voy a estar ahí esperándote. No te odio. ¿Qué ha pasado tanto tiempo? Yo no sé. Es que no tienes que tomar una decisión ahora. Y lo que decías yo lo voy a entender. Te lo prometo. Pero voy a estar allí, esperándote. Siempre te voy a esperar. Te lo prometo. Gracias por ver el video Pues yo te voy a esperar todos los viernes En la terraza de las flores A las once de la mañana A las once de la mañana A las once de la mañana Mi canción, la melodía me la da tu voz Eres lo que quiero ser Mi sombra en el amanecer ¿Cómo le dibujas a mi razón Y sobre todo esto, esto que nunca pasaría Soy la mujer más feliz del mundo Tenemos todo, tenemos todo Estos dos ángeles Muy hermosos Y te tengo a ti, mi amor Eso es lo mejor del mundo ¿Qué más le podemos pedir a la vida? No te digo que una sola cosa Que seamos felices Por el resto de nuestras vidas Y que a nuestros hijos Tengamos la oportunidad de contarles Por todo lo que tuvimos que pasar Para llegar a este momento Es el pajarito Alguna vez te dije que Solo necesitaba vivir para amarte Pues ahora Necesito vivir para amarlos a los tres Te amo Te amo para siempre No vení ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!